que yo tengo. Esa es la industria, según Oswald. Pero lo que había mencionado bien, es difícil pensar que hay una industria de comics aquí. Es difícil pensar que me voy a montar en un carro y voy a llegar a una compañía de comics de aquí. Hay una escena de comics, bien latente y creciendo. Pero aquí es difícil pensar que hay una industria como tal. Y aquí es difícil porque no hay datos. O sea, ¿cuántos comics se publican en Puerto Rico? No lo sé. ¿Cuántos venden esos comics? No lo sé. Es bien difícil conseguir una fuente independiente que tenga esos datos de los comics boricos. Y si tú no puedes medir, puede ser bien difícil pensar que hay una industria. Lo que sí tenemos son el grupo pequeñal de artistas que producen un número limitado de comics en su mayoría y en su tiempo libre. Esa es la realidad que tenemos. Eso no es malo. Es básicamente lo que hay. Y quizás muchos aspiran a a trabajar estos furtiles porque es una pasión bien grande que tienen. Pero ahora mismo es bien difícil. Y es bien difícil por esto que hablamos ahorita. El dibujante, el apóstol tiene que ser dibujante, tiene que ser escritor, artista, colorista, letra, editor, promotor, vendedor. Y es bien difícil lograr hacer todas esas tareas más su trabajo furtile. Esto también lo hablamos ahorita. Los grandes retos fue la producción, la distribución, la venta y la promoción de lo que es el producto del comic. En la producción ayuda mucho ahora desde las herramientas que hay. Antes fue casi todo era code and paste. Pero ahora, pues si no tienes Photoshop que vale 500 pesos, pues tiene Kimp, que es gratis, que te ayuda a colorear. Manga Studio, un programa de 50 dólares que te ayuda a hacer las letras y otras tareas. Y si no puedes montar tu comic design, pues tiene Scribd. O sea, que son tomas alternativas, que son o a bajo costo, o open source, que te ayudan a producir el comic para tenerlo listo para la imprenta. Esto lo hablamos también ahorita, que la introducción de la impresora digital pues cambió significativamente lo que era el costo del comic. Y si yo quiero imprimir solamente 25 copias, lo puedo hacer. Si quiero imprimir 10, lo puedo hacer. Obviamente, 10 copias me va a salir más caro que 25, pero no es como antes, que te obligaban a hacer 200, 2.000, 5.000 copias en la imprenta rotativa. Y esto pues la ayuda a liberalizar enormemente el que a ver que quiere imprimir el comic físicamente, pues de verdad tiene los medios para hacerlo. Hace 20 años, pues, solo hablan también dos eventos. Y pues básicamente el mercado de los puestos de revista a través de las agencias de publicaciones pues estaba cerrado y continúa cerrado para el creador local. Ya había hablado de eso bastante. Si todas las historias de horror que han oído de las agencias de publicaciones son ciertas. Este mapa le presenta las tiendas de comics que están ahora mismo. 20 años atrás no había un número diferente de tiendas de comics excepto que la mayoría estaban en el área de San Juan. Estaba Michoalaz, la tienda de Abilcomiclanza en Río Piedra, Estaba la tienda New Zealand Super Heroes empresa del Caribe en Ponce pero ahora estas son las cantidades de tiendas que hay. Están distribuidas más geográficamente. Aguadilla, Arecibo, Guaynado, Río Piedra Así pues el creador local puede coger y vender directamente sus revistas a varias de estas tiendas y hacer signings. Por ejemplo, este signing del creador de Ibaro Samurai fue hace semana pasada, 22 de marzo del 2014. Y así pues el creador podía coger y vender sus comics directamente al público. Hizo una oportunidad de que los creadores tienen para darse a conocer, conocer a los fans directamente y eso siempre ayuda a que las personas puedan invertir más emocionalmente en lo que es el comic. La otra que ha cambiado significativamente es lo que llamamos las convenciones, que son estas actividades donde los creadores alquilan espacios para vender sus comics y otra mercancía directamente al público. Esa es la primera convención de Puerto Rico. 1993, en la WNCA, al día de hoy todavía se celebra la convención de la WNCA de San Dulce. Se celebra cuatro veces al año. O sea que los creadores tienen la oportunidad de cuatro veces al año conocer a su público y vender sus comics en esa actividad. en 1994, en la primera convención de comics con invitados de la quindad que se llamaba Donny Jordan que estaba en el centro de Europa de San Dulce. con Cerex, con Dave Sim, no, la chica no, estaba montada, con Rubén Sierra y Igor González. Para ese tiempo el hobby de las cartas de pelotero estaba bien arriba. Por eso es que se destaca mucho la venta de autógrafos y de cartas de pelotero. Eso fueron en un año dos eventos. Esta es la realidad ahora. Trece eventos de venta de comics en nueve meses. Este es publicado por el amigo Juan Alberti www.facebook.com slash elbiporipa. Esto cambia todas las semanas. Esto quiere decir que ahora más que nunca el interés por los comics, la ciencia ficción de los videojuegos está más arriba que nunca. Porque se siguen haciendo actividades apelando a ese tipo de público. Actividades dirigidas a los comics locales. Pues mira, aquí tenemos tres horas soltadas. En un solo mes hicieron estas tres. Las que estamos en el día de hoy, Comics Combo, la feria de comics puertorriqueño que se celebró en la Universidad Metropolitana de Bayamón y Tintero, un festival de comics y arte dirigido especialmente al comics local. Esto les digo de que los esfuerzos se están haciendo para hacer actividades relativas a los creadores locales de comics. antes, si tú querías promocionar tu producto eran flyers. Ahora ese flyer se llama Facebook. También está la otra herramienta, Twitter, Tumblr y los web se creado por los grupos artísticos. Facebook es lo mejor. Yo sé que hay muchas cosas de invasión de privacidad y todo eso, pero para dar a conocer tus cosas es lo más barato y de lo que a nosotros ha soltado más efectivo. Nuestro grupo de Facebook tiene sobre 4.600 personas. Y en Facebook también hay varios grupos como el que está presente aquí, CominidiaVox, 100% local, Cyberbox, GeekWare y muchos otros que se dedican a hablar de comida de Puerto Rico y comida de Estados Unidos. O sea que ahí hay comunidades bien activas hay comunidades bien activas hablando de Comus y los compañeros de aquí de Comin Boss los miércoles a las 9 de la noche 9 a 11 transmiten su programa tanto por internet como por radio la radio pr punto com ¿Me oí bien? Sí, sí. Gracias. Chequen para llegar aquí. Nuestros retos son bien grandes porque el consumidor es cada vez más impaciente y no quiere esperar meses o años entre historias y la gente pues no le importa si tú puedes dedicarle o no todo el tiempo a tu cómic y si no encuentran el 1 es bien difícil que te compren el 2 es un mundo es un mundo de impacientes ahora mismo especialmente por culpa de Netflix ya tú no esperas eso de coger y montarte en un carro voy a escribir la película o voy a Walmart y la voy a comprar no, ahora yo estoy en mi casa y quiero ver las cosas ahora y no es diferente para los cómics la gente quiere las cosas lo más rápido posible y por eso es que cada vez más lo que se vende especialmente en Amazon son los compendios y no los cómics sueltos porque la gente quiere una historia completa rápida aunque tenga que pagar más ya me gustaría a mí que ocurriera porque los cómics salgan regularmente yo sé que es bien difícil hacer un cómic mensual me cuesta y toma tiempo pero si vamos a hacer de cómics trataré que sea una regularidad así sea cada tres meses o cada seis meses pero que sea consistente yo he tenido gente que yo he vendido cómics y no me lo cogen porque continúan porque la gente no tiene paciencia y al fin y al cabo nuestro cómics en el estante de revistas es igual que los americanos para la gente y no nos tienen paciencia más a nosotros porque seamos boricuos eso será injusto pero es lo que ocurre una cosa que se podría hacer también es más colaboraciones casi todos los cómics aquí pues son el artista tiene que hacerlo todo y estoy seguro de que tienen que haber algunos escritores por ahí en algún lado hay que conseguirlo y estoy seguro que se podría lograr el cómic tan bueno como lo que hacen solamente los artistas el mayor uso del internet para vender ediciones pasadas si vamos a hacer un cómic y ya no vamos a imprimir más el número 1 o el número 2 pues eso debería estar disponible digital y eso nos va a ayudar a vender el 3 el 4 y el 5 y siempre es bueno que los creadores participen en la mayor cantidad de eventos que puedan sencillamente hay montones de actividades como mencioné ahorita es cuestión de verlo su público quiere verlo y espero que tengan la oportunidad de hacerlo así yo siempre he pensado que la solución para muchos de los problemas de los cómic es hacer una cooperativa una cooperativa que te permita lograr mejores precios para imprimir que te permita tener algún tipo de editor que le ayude a que no todas las cosas que no deberían salir salgan y el movimiento cooperativa cooperativista en Puerto Rico es bien fuerte estoy seguro que se podrían lograr muchas cosas a través de él es una sugerencia así que les dejo todavía tengo ese sueño de que algún día se puede hacer les dejo con esta cita de la equiturna para parafrasearlo las cómics son difíciles son implacables van a romper tu corazón monetariamente no son satisfactorios no te dan mucha fortuna ni gloria pero te dan completa libertad de contar las historias que quieres contar en manera que no puede ser en ningún otro medio te va te va a levantar cuando te caigas te va a quitar el colo y te va a decir que te ama y tú vas a mirar en sus ojos y vas a ver que es bueno de que tú amas a los cómics nada y con eso lo obtengo nos puede conseguir online en vaquines.com y por facebook facebook.com slash vaquineskaizen gracias por su atención gracias